Fuiste espejismo que en mi desierto de amor yo vi Llamo con locura pero estoy sin ti Como hago ahora para no llorar Para no sufrir, para olvidar Puede el corazón inmune al amor Para no sentir esta soledad Ay no quiero llorar, no quiero sufrir Urgente necesito que me quiera a mi Gracias por ver el video